Estamos ya preparados también aquí en Teorina. Esto está por comenzar. Y ese aplauso, muy fuerte aplauso que se escuchen esas cantidades. Y ese aplauso, muy fuerte aplauso que se escuchen esas cantidades. Y ese aplauso, muy fuerte aplauso que se escuchen esas cantidades. Y ese aplauso, muy fuerte aplauso para los amigos. Amén. Amén. Oh, yeah, baby, I am. When I'm so tired, I'm so tired. I am so tired. And I'm so tired. And I'm so tired. I'm so tired. I'm so tired. I'm so tired. I'm too tired. Yeah. Amante por mil años, amante por mil años 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 Si va a tu corazón y el mío Si va a tu corazón y el mío Esa salve la salve a esas palmas Y donde esté ese grito de las mujeres Y donde esté ese grito de las mujeres Y donde esté ese grito de las mujeres No existe en mí, no, no, la gente indiferente y yo aquí te deseo de a ti, a ti. No voy a estar aquí en mí, yo no te pude mostrar, no me caña sufriría para verte. No voy a estar aquí en mí, a su maría, su pelea, que sentía un solo día para verte a ti, a ti. No, no voy a seguir en mí. A mí los viejos te llamaría por mil años más Gracias por ver el que te acordaría por el tiempo más Gracias por ver el que te acordaría por mil años más Gracias por ver el video Gracias por ver el video